Continúan las presiones internacionales para el presidente Vladimir Putin. Y es que el Banco de Pagos Internacionales suspendió al Banco Central ruso, así lo indicó una portavoz de esta institución, que es considerada como el Banco de los Bancos Centrales. La entidad que dijo plegarse a las sanciones internacionales suspendió el acceso del establecimiento bancario de la Federación Rusa a todos los servicios del Banco de Pagos Internacionales, precisó su portavoz a la AFP. Por su parte, Rusia mantiene el asedio de las grandes ciudades ucranianas y sigue bombardeando diversas regiones. Centenares de civiles llevan días protegiéndose de los bombardeos en sótanos y refugios improvisados. En algunos puntos la situación humanitaria es crítica, según testigos. La Cruz Roja estima que 18 millones de ucranianos necesitarán ayuda humanitaria como consecuencia de la guerra, lo que supone un tercio de la población que tenía el país antes de la invasión rusa. Las previsiones anticipan la inminente llegada de un frente frío sobre el país, lo que hace temer que la situación sanitaria, que ya es crítica, empeore aún más, en particular entre los más vulnerables como los niños y ancianos. En sólo dos semanas, la guerra ha empujado al exilio a 2,3 millones de ucranianos y residentes de terceros países que vivían en Ucrania, de los cuales más de 2 millones se encuentran en los países vecinos, donde las respectivas sociedades de la Cruz Roja están movilizadas y les prestan ayuda. Por otro lado, los cancilleres de Rusia y Ucrania se reunieron por primera vez desde el inicio de la invasión, pero no lograron avances significativos para un alto el fuego. La invasión rusa ha destruido hasta ahora unos 100 mil millones de dólares en carreteras, puentes y negocios en Ucrania, lo que supone un enorme golpe para su economía, según dijo un funcionario del gobierno de Kiev. Asimismo, Estados Unidos anunció una nueva ayuda humanitaria de 53 millones de dólares del gobierno estadounidense para los civiles afectados por la guerra de Ucrania, que serán canalizados a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Esta ayuda incluye un respaldo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para suministrar asistencia alimentaria de emergencia para cientos de miles de personas en Ucrania. Esta asistencia se suma a otro anuncio de Estados Unidos hace menos de dos semanas de casi 54 millones de dólares para proveer insumos médicos, alimentos, frazadas térmicas y otros suministros a los ucranianos. Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Ucrania, con 159 millones de dólares hasta el momento desde octubre del 2020. Este anuncio fue brindado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien viajó hasta Polonia y pide investigar a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania. Para Noticias 12, Luisa Centeno.